Hay tres diferentes formas para conmemorar la entrada del Señor en Jerusalén. Recuerden que este es el primer momento. Conmemoramos la entrada del Señor en Jerusalén. Cuando va nuestro Señor ahí en el pollino de borrica, dice un texto, en el burrito, no en el sabanero. Cuando va en el burrito entrando y todos ahí con sus palmas y le echan vítores de alegría porque va entrando el Señor. Ya esperan, están oídos hablar de un gran personaje y va entrando. Bueno, hay tres formas de conmemorar. Sí, recuerden que me voy a remitir al rito. Ya esto se adaptaría también a las costumbres propias de cada país, de cada región. Si lo escenifican, hay un poco de teatro, por así decirlo, con la representación viviente, entre otras cosas. Pero me baso simplemente ahorita en lo que dice el ritual. Hay tres formas. Además, podemos hacer, va de mayor a menor. Aquí las formas están de mayor a menor. Se puede hacer la entrada del Señor con la forma de procesión, que es la más larga, que es la más densa, que es la más rica y por lo tanto sería la más apropiada. De acuerdo a las circunstancias pastorales, se puede hacer una entrada solemne o se puede hacer una entrada sencilla. Vamos a comenzar con la más nutrida y la que nos atañe, que muchos de ustedes pueden vivir. La procesión, cantores. La procesión. ¿Qué es la procesión? ¿Qué es celebrar la entrada del Señor de la forma de procesión? Los fieles, todos los cristianos que vamos a celebrar ese día, el Domingo de Ramos, nos vamos a reunir en algún lugar señalado, fuera de la iglesia a la cual vamos a ir, en procesión. Y todos llevamos nuestros ramos. Cuando avanza la procesión, el coro y el pueblo entonan los cánticos señalados, hay unos señalados que el ritual propone, u otros apropiados, ojo, con la imagen de Cristo Rey. ¿Sí? Con la imagen de Cristo Rey. El tema de los cantos que acompañan la procesión es el tema de Cristo Rey. Hago una acotación. Tanto en los libros litúrgicos, en los libros litúrgicos toman el vocabulario canónico. ¿Qué es esto? Cuando hablan de iglesia, sabemos que iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo, sí. Pero el vocabulario técnico toma el vocabulario, de los libros litúrgicos toman el vocabulario canónico, y cuando habla de iglesia se refiere al edificio, al punto, al lugar a donde vamos. Nomás para que por ahí quede un poquito la acotación. Pero no pasa nada. Sabemos que iglesia somos el cuerpo y también lo conforma todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos en la procesión. Y el tema es Cristo Rey. En la procesión hay diferentes opciones que tienes que tener en cuenta. En la procesión... Ahí va. La conmemoración, en la forma de procesión, hay tres momentos de cantos que tienes que preparar. ¿Sí? Y, repito, para la conmemoración, en la forma de procesión, que es la más solemne, la más nutrida, la más larga, hay tres momentos de cantos que tienes que preparar. Lo primero es la antífona al comienzo de la celebración. ¿Qué es esto? Cuando el padre va a llegar al punto de reunión donde van a bendecir los ramos. O sea, lo primerito, cuando va a iniciar, no es canto de entrada. No es canto de entrada. Es una antífona, un canto que se va a entonar para abrir el momento de la celebración. ¿Sí? Al comienzo de la celebración. La antífona que resalta es Osana al hijo de David. Y aquí te dejo algunas opciones de textos musicalizados compuestos por Antonio Alcalde, Francisco Palazón y Lourdes Montgomery. Allá, nuestra autora de flor y canto. En las diócesis de Estados Unidos, las de habla hispana. Estas opciones, entre otras, recuerda que son solamente sugerencias, te sirven para el comienzo de la celebración. ¿Sí? Para el comienzo de la celebración. Este es el primer momento. Antes de que empiece el padre con la lectura del primer extracto del evangelio, que es la conmemoración del Señor. Que también tiene ciclos. Pero en eso no nos vamos a meter porque, pues, aquí no vamos a examinar las lecturas, ¿verdad? Aquí vamos a los cantos, que es lo que nos interesa. Entonces, estas son las opciones para el primer momento. Segundo momento. Ah, perdón, 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 perdón. Antes de pasar al segundo momento. Pongo aquí esta imagen del ritual. Porque puede surgir entonces la tentación. Puede surgir la tentación. Chuyito cantor. Bueno, entonces, hacemos un canto para arrancar con la celebración. El padre da la munición de bienvenida, de entrada. Y se hace la oración para bendecir el agua, bendecir los ramos. Y al momento de bendecir los ramos, ¿qué se canta, cantores? ¿Qué se canta? Bueno, el ritual es bastante claro. Dice, y en silencio, rocía los ramos con agua bendita. Bautízame, Señor, con tu espíritu. No. Cantos protestantes, no. ¿A pocas protestantes? Sí. Y rocí, y en silencio, rocía los ramos con agua bendita. Es una tentación bien grande. Lo sé. Y a mí me ha pasado. Porque puede haber mucha gente. Puede haber mucha gente. Y, bueno, pues, como que el momento, pues, como en silencio, ¿verdad? Bueno, la orientación del ritual nos dice que en silencio, rocía los ramos con agua bendita. Que no te gana la tentación. Ahora, querido cantor, yo lo sé, a veces esto se complica bastante. Si es mucha la tentación, no la tuya, porque tú ya estás formado y sabes lo que dice el ritual. Pero a lo mejor es mucha la tentación del cura, porque cantes algo al momento que te dice, oye, cantor, oye, músico, oye, fulano, el coro, échese un cantito para el momento de bendecir los ramos. Bueno, procura usar un canto que sea católico y que sea litúrgico, por favor. Algún salmo 41, 42, o por lo menos algún canto propio como Fuentes del Señor de Javier González te pueden servir. Pero, repito, la indicación del ritual es, en silencio se bendicen los ramos, se rocían con agua bendita. Bueno, seguimos adelante. El segundo momento del momento de la procesión, que precisamente es la procesión. O sea, cuando ya avanzamos con nuestros ramos. La antífona propia para el momento de la procesión es Pueri Hebreorum, los niños hebreos. Hay varias versiones musicalizadas. O sea, para el momento cuando vamos avanzando con alegrías, echando porras, viva Cristo Rey, que a lo mejor va alguien representando al Señor en un burrito y va por delante. Bueno, al momento de ir aclamando al Señor, se canta el Pueri Hebreorum, o los niños hebreos de palazón. Gloria, alabanza y honor, también de palazón. O los típicos que podemos conocer, tú reinarás, este himno de François Mourou, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, o algún, incluso el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, ¿verdad? Aunque recuerden que el tema propio para los cantos debe ser Cristo Rey, Cristo Rey. Porque sobre todo el momento de la procesión es ir aclamando al Señor. Este es el segundo momento de la primer forma de celebrar la conmemoración del Señor, que es propiamente la procesión. Y el último momento, ¿cuál es, cantores, el último momento? Es cuando la procesión ya llega a la iglesia. Para entrar en el templo, hay un antífona especial o un salmo especial, que si no me equivoco es el Salmo 46 o el Salmo 23. Aquí te dejo tres opciones que se pueden cantar al momento de llegar a la iglesia. Portones al Salos de Inteles, que es el Salmo 23, te dejo esta opción. Recuerden que aquí abajo, en la descripción, están todos los enlaces de todos los cantos aquí sugeridos. Osana, Osana, de Carmelo Erdosain, o Gloria, Osana, de Cairoi, o José Miguel Cubeles. Bueno, este es el tercer momento, cuando la procesión ya llega a la iglesia, y en lo que el sacerdote va, se reviste ya con la casulla, porque en la procesión viene con capa pluvial, se canta este canto. Seguimos. Aquí hago una acotación. Bueno, un señalamiento, ¿verdad? Una acotación. Entonces, cuando el sacerdote ya llega y cantamos ese canto, ¿qué sigue? Sigue la misa de forma acostumbrada. Se omite el señor, ten piedad. No lo digo yo, lo dice aquí. El sacerdote, al llegar al altar, hace la debida reverencia, y si lo juzga oportuno, lo inciensa. Luego se dirige a la sede, donde se quita la capa pluvial, si la usó, y se pone la casulla. Y omitidos todos los demás ritos iniciales de la misa, ¡ojo! Y omitidos los demás ritos iniciales de la misa, incluso el señor, ten piedad, si es oportuno, dice la oración colecta y prosigue la misa de manera acostumbrada. Entonces, no hay que preparar, señor, ten piedad. En la primer forma de celebrar la conmemoración de la entrada del señor en Jerusalén, que es la procesión. No hay que preparar, señor, ten piedad. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y, sobre todo, suscribirte. No olvides reaccionar y compartir. No olvides reaccionar y acompañar. Gracias por ver el video.